Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata este capítulo. Y si a ustedes les gusta el capítulo, lo pueden ver con imágenes en el canal oficial de La Rosa Guadalupe. Porque yo acá no puedo mostrar imágenes porque si no, Televisa me desmonetiza el video. Así que para que no me desmoneticen, yo les voy a contar de qué trata y ustedes lo ven allá. Parte 3. Rita no hace caso a su amiga, amiga Laura, ¿bien? Y tampoco a su madre. Bueno, Rita se siente muy agotada. ¿Bien? Ya arrancó la parte 3. Rita se siente muy agotada por estar haciéndole el trabajo a Domingo. En medio de eso aparece una rosa. Y claro, Rita la tira a la basura. ¿Por qué? Porque Rita cree que se la dejó la madre. Que la madre anda de pesada y olvidó que este lo otro. Y claro, la tira a la basura. Por lo que al otro día, bueno, la madre Rita le paga a una persona que es la empleada. No me gusta esa palabra, pero bueno, es la empleada. Entonces ella se ve que junta la basura y ahí encuentra una rosa. Y claro, ahí se ve que la encuentran y luego la madre de Rita le parece linda y la pone en agua. Pero por otra parte, Rita va al colegio y le lleva toda la tarea completa, ¿bien? A Domingo. Así que ahora le dice, mira, ahora que te hice la tarea ya no tienes excusa, ¿no? O sea, ahora puedes ir a la fiesta de mi amiga Aurora. Y bueno, pero él le dice que sí, pero el tema es que no tiene plata. Así que esta chabona, Rita, le dice, mira, yo te pago todo si quieren, no pasa nada, yo pago todo. En fin, bueno, por lo que cuando Aurora hace la fiesta, Rita está ahí y está Domingo y todo. Pero Domingo está con su amigo y Domingo le dice a su amigo que se va a aprovechar. Porque sabe que Rita está enamorado de él. Y aparte le sirve que le da los trabajos y todo. Así que se aprovecha de ella, por lo que agarra en la fiesta y le pide a Rita para estar en un lugar más solo. Sabe perfectamente que Rita está enamorada. Así que ella le dice que sí y se van a un cuarto. Perdón, esto se desconecta. ¿Qué pasó con esto? ¡Ay, jodeme que no hay luz! ¿Verdad? Ahí. Está mal enchufado esto. Bueno, perdón. Me cortó la luz. Bueno, ellos agarran y se van a un cuarto solo y Rita se entrega a él. Pero le dice que es la primera vez. Por lo que, claro, Domingo la convenció. Ella como que al principio no quería, pero como lo ama, se entrega. Entonces, claro, Rita, otra vez la misma historia de Marta. El otro día va al colegio a insistir al chabón a querer hablar de lo que pasó. Y bueno, y acá el chabón le dice prácticamente lo mismo que Roberto le dijo a Marta. ¿Bien? Y claro, Rita no quiere dejarlo ir. Como que quiere convencerlo que esté con ella a toda costa. Aurora está viendo que su amiga está amando de una manera incorrecta. Por lo que va a contarle todo a la madre. Así que le cuenta todo a la madre. Y bueno, la madre Rita se entera todo esto cuando va Aurora, la mejor amiga de Rita, a contarle. Así que la madre intenta acercarse más. Le muestra el video. Y claro, o sea, Rita lo ve y le dice, si ya me gustaste el video y es lo que me tienes para decir. O sea, ya está, déjame en paz. O sea, la madre quiere tratar de comunicarse con ella para hablar de ese tema. Pero Rita no quiere. Por lo que bueno, al otro día, la madre de Rita va al colegio y Aurora le da la ubicación de la casa a la madre de Rita. O sea, mientras Rita estaba en el baño. Porque si la amiga se entera que le pasó la ubicación a la madre, imagínate el escándalo. Así que bueno, ¿qué pasa? La madre Rita va a la casa de Domingo a exigirle que no la busque más. Lo amená y le dice que se aleje de ella. Porque si no va a ir con el padre de Rita. O sea, el marido de ella. Y que le va a dar una palí. Pero bueno, ya sabemos perfectamente. Es Rita la que anda de insistente. ¿Entienden? O sea, una mujer que no se quiere. Que no se valora, ¿me entiende? O sea, ¿qué vas a esperar cada un hombre con ella? ¿Entienden? Entonces, si ella no se valora. Bueno, después que no se queje. Si el otro chabón le hace de todo, ¿no? Porque aparte es como que dale. ¿Quieres que una persona te ame a cambio de regalar cosas? Y cuando, ya lo he dicho mil veces. Cuando uno empieza a regalar cosas a alguien. Creyendo que así lo va a enamorar. No lo va a enamorar. ¿Bien? Solamente va a generar el efecto contra el queje. La persona se aproveche tuyo. No te devolva. Se va a buscar a otro. Y así de siempre te va a utilizar. Lo mismo que le está pasando a Rita. Así que bueno. La madre Rita, después de todo ese escándalo que le hizo a Domingo. Va a la casa. Le pregunta a la empleada si la hija está. Y le dice la empleada que sí. Que está arriba en el cuarto. Y la madre sube al cuarto a hablar con ella. ¿Quieren saber? ¿Qué va a pasar en todo eso? Abrir el mundo. ¿Vean cómo yo llevo todo? Lo llevo de un video a otro para monetizarnos. Vean la parte 4. Que les cuento al final. En ese video.